Una operación quirúrgica del ejército mexicano dio un fuerte golpe a la estructura del cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán, para detener a Ignacio Nacho Coronel Villarreal, tercero al mando de esa organización delictiva después de Guzmán y de Ismael El Mayo Zambada. Nacho Coronel falleció en un operativo militar activado en Zapopan, Jalisco, al mediodía de este jueves 29 de julio. Por la tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que Nacho Coronel intentó repeler a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero falleció en el operativo. La Secretaría de la Defensa Nacional informa a la opinión pública que derivada de un intenso trabajo de inteligencia militar realizado por personal de esta dependencia, esta fecha en Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo una operación de precisión para prender a Ignacio Coronel Villarreal, alias el Nacho Coronel, uno de los principales líderes de la organización narcotraficante del cártel de Sinaloa, que encabezaba junto con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, e Ismael Zambada García, alias El Mayo Zambada. Durante esta operación, Nacho Coronel intentó evadir la acción agrediendo al personal militar con arma de fuego, causando la muerte de un militar e hiriendo a otro más, por lo que al repeler la agresión, falleció el referido capo. En el operativo militar de este jueves, iniciado desde las 13 horas, murió un soldado cuya identidad no fue revelada y otros dos fueron heridos. Unos 120 elementos participaron en la operación. En la acción también fue capturado Irán Francisco Quiñones Gastelum, el hombre de mayor confianza de Nacho Coronel, según la Sedena. Nacho Coronel dirigía las actividades delictivas para su organización en el occidente de la República, que comprende los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y parte de Michoacán, controlando el tráfico de cocaína a través de la denominada Fruta del Pacífico. Coronel solía mantener un bajo perfil y se refugiaba en dos residencias en el fraccionamiento San Javier de las Colinas de Zapopan, Jalisco, uno de los más exclusivos de la zona, a un costado de Guadalajara. Durante esta operación se aseguró armamento, numerario, joyas, vehículos y bienes inmuebles, que están siendo contabilizados para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Coronel inició sus actividades criminales a mediados de los 80, transportando cocaína colombiana en Jalisco y Zacatecas. A finales de 2002, se convirtió en el operador financiero del cártel de Sinaloa y el hombre que consolidó las importaciones de los precursores químicos desde el extranjero, que se convirtieron en lucrativas drogas sintéticas para el mercado estadounidense. Coronel, nacido en Durango, era el cerebro encargado de importar los precursores de las metanfetaminas desde Asia. El FBI había puesto sobre la cabeza de Coronel una recompensa de 5 millones de dólares, pues en Estados Unidos, de acuerdo con un informe de inteligencia de ese país, controlaba la distribución de metanfetaminas en Houston, Texas, y Mobile, Alabama, Nashville, Tennessee y Oklahoma, o en Orlando y Tampa Bay, así como en Pueblo Colorado, y Richmond y Senadoa, en Virginia. La muerte del narcotraficante coincidió con la visita que el presidente Felipe Calderón realizó al estado de Jalisco, en donde inauguró el nuevo estadio de las Chivas de Guadalajara.